Hola, mi nombre es José Curró y soy el experto temático de áreas protegidas de la oficina regional para México, América Central y el Caribe de la UICN. En este video vamos a hablar en más detalle de la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la UICN. Vamos a conocer más sobre cómo funciona y cómo está compuesta. El primer detalle es que la componen cuatro componentes. El primero de los cuales es la buena gobernanza. Dentro de la buena gobernanza se cubre la legitimidad y voz, la participación en la gobernanza, la transparencia y rendición de cuentas y responder adaptativamente a los cambios. El segundo componente de la lista verde corresponde al diseño y la planificación. En este componente interesa saber el diseño del área, cuál es su tamaño, cuál es su forma y cómo corresponde eso también a la identificación de sus objetos de conservación, tanto naturales como culturales y las amenazas que los afectan. Esa relación es sumamente importante con el tamaño y la forma del sitio, además del contexto socioeconómico en el que existen. El tercer componente está definido por el manejo efectivo. En el manejo efectivo hay muchísimo interés en que el área protegida o conservada cuente con un buen plan de manejo, que sea el instrumento técnico que defina lo que va a ocurrir en el área protegida en un plazo medio de aproximadamente unos cinco años. Dentro del plan de manejo se determina la zonificación, las regulaciones, los programas que se van a realizar, idealmente desarrollado de forma participativa. Y por medio de esta implementación y la vigencia del plan se puede evaluar el éxito alcanzado en el manejo del sitio. Ahora el cuarto componente corresponde a resultados exitosos de conservación. Un aspecto sumamente importante porque esto demuestra que se están conservando los valores naturales y culturales del área protegida o conservada y se cumplen los objetivos socioeconómicos de las mismas. Esto es sumamente importante porque esto va a demostrar que se está cumpliendo la integridad y la efectividad de manejo. Esto tiene que estar siempre respaldado con evidencia, con medios de verificación para los 50 indicadores. Esto va a marcar el camino para que el área pueda tener un proceso tranquilo de lista verde para el momento que le toque ser admitida. La lista verde no es solamente un estándar o un par de manuales por sí mismos. Cuenta con una gobernanza bien definida y estructurada de diferentes grupos de personas e individuos que juegan diferentes roles para mantener el proceso vivo. Por ejemplo, el comité del estándar que se encarga de revisar y mantener actualizado el mismo estándar, tomando en cuenta las actualizaciones de las diferentes geografías. También el grupo de expertos asesor de la lista verde que se encargan de revisar y actualizar las evaluaciones de los sitios, de tal forma que pueda asegurarse que el proceso se cumple tal como está establecido. Los mentores a nivel de sitio juegan también un rol importante asesorando y acompañando a un sitio para que pueda cumplir en el proceso y los revisores externos se aseguran que el proceso se cumpla tal como está establecido en los manuales. Hay personas que aquí en esta gobernanza pueden jugar roles multifacéticos y esto está permitido por la UICN. Finalmente, todo esto está muy bien detallado en el manual del usuario de la lista verde. En la lista verde existe otro componente muy importante que es el grupo de expertos asesores de la lista verde conocido como el grupo Eagle. Este grupo corresponde a un grupo de especialistas hombres y mujeres entre 8 y 12 personas que tienen credibilidad en el país donde se va a aplicar la lista verde sobre temas de áreas protegidas y son reconocidos y reconocidas como especialistas. Estas personas son seleccionadas por medio de un proceso riguroso. Se trata de mantener un balance en especialidades, género y demás. Se evalúa también el conflicto de intereses que puedan tener estas personas con los sitios que están en proceso de lista verde. Cualquier área protegida o área conservada que decida aplicar el proceso de la lista verde debe cumplir tres etapas. Estas etapas están claramente definidas para que el sitio vaya cumpliendo hasta el final y lograr ingresar a la lista verde. Primero que nada, el sitio tiene que tener claro por qué va a aplicar a la lista verde. Debe tener una estrategia clara de por qué lo va a hacer y luego entrar a la primera etapa, el compromiso. Para esto debe ingresar a un espacio en línea ya establecido donde se le pide información básica del sitio que va a aplicar, completa la información y la envía a la lista verde. Una vez que se hace esto, si el sitio es el primero en ese país que va a aplicar, se activa la creación del grupo de expertos o el grupo Eagle, asesor de la lista verde, y se conforma por medio de selección, la capacitación, ellos realizan la adaptación y luego la evaluación. Sin embargo, si no es el primer sitio en ese país, ya el Eagle va establecido. Entonces, simplemente se le reporta al Eagle para que realice sus tareas correspondientes. Luego entramos a la segunda etapa, que se trata de la candidatura. En la candidatura, cada sitio que aplica o que ha mandado su compromiso debe demostrar de forma clara que cumple los primeros cinco indicadores de la lista verde. Estos indicadores están determinados y los sitios deben subir los medios de verificación y la evidencia que demuestra que los cumple para que el grupo asesor de la lista verde los pueda revisar y valorar. Posteriormente, entra a la tercera etapa, que es la nominación. El sitio debe demostrar de nuevo por medio de evidencia y medios de verificación que cumple los 45 indicadores restantes. Esto para que de nuevo el grupo de expertos o asesor revise, evalúe si los cumple. Si esto es así, se envía la lista verde a la jerarquía y si esto se aprueba, el sitio finalmente ingresa a la lista verde. Para esto, tiene que seguirse paso a paso con los manuales que existen disponibles, tanto el manual del usuario como el manual del estándar, que contienen toda la información necesaria. Estos manuales son actualizados periódicamente, así que el momento que un sitio presenta su aplicación y va cumpliendo las tres etapas, se debe regir por los manuales que estén vigentes en ese momento. Cuando el área protegida o conservada logra ingresar a la lista verde, debe ser un motivo de celebración y reconocimiento. Esto se traduce en un certificado que se le entrega al sitio por cinco años, que está admitido en la lista verde y esto se le entrega al personal del área. Sin embargo, durante esos cinco años, se pueden presentar denuncias o alertas de violaciones a los indicadores de la lista verde. Esto lo puede presentar cualquier persona, cualquier organización. Esto se traslada inmediatamente al grupo de expertos, al grupo EGLE, para que realice la investigación y la evaluación de la situación. Esto podría ser cierto o no. El grupo EGLE tiene que averiguar, para eso podría inclusive visitar el sitio. Una vez que se ha hecho la investigación, se decide si el sitio debe hacer correcciones sobre la situación denunciada. El grupo EGLE puede darle recomendaciones o un plan de acción para corregirlo. Si la situación es muy grave y no hay corrección, el sitio puede ser retirado de la lista verde, lamentablemente. Para esto es importante recordar que no se trata solo de llegar e ingresar a la lista verde. Es muy importante recordar que hay que mantenerse en la lista verde. Es un nuevo nivel de manejo, es un nivel óptimo de manejo, que hay que ocuparse para mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Mi nombre es Carlos Hernández, yo trabajo para el centro científico tropical, que es la organización propietaria de la Reserva Biológica Bosque Nuevo Monteverde. Carlos Nicolás Zúniga, gerente técnico de la Mancomunidad Mapance, con manejadores del Parque Nacional Montaña de Celac. Mi nombre es Diego Alvarado, soy el director del Área Protegida Palacán. Cuando estudiamos los parámetros, lo primero que hicimos fue evaluarnos nosotros mismos bajo ese marco de parámetros, para ver qué tanto podríamos necesitar adaptarnos, adaptar nuestro manejo a los indicadores de la lista verde. Y realmente fue ahí donde nos dimos cuenta que podríamos perfectamente ingresar o pedir el ingreso a la lista verde. Para nosotros también, quizás lo más importante de todo esto es poder evaluarnos sobre esos indicadores y poder, cómo decirlo, si algo no nos está saliendo bien, si algo no estamos haciendo bien, entonces rectificar el camino, por decirlo de alguna manera. Nos llamó mucho poderosamente la atención porque son espacios con un top alto de áreas protegidas, en las cuales realmente no es cualquier área protegida por el tipo de requisitos que se necesitan cumplir poder estar allí. Esta es una certificación que trasciende a nivel internacional y eso le viene a dar como un valor agregado al Parque Nacional Montaña de Selaque. Entre los principales beneficios es eso, para nosotros el poder tener un reconocimiento internacional dentro de la lista verde, donde vamos a poder ser parte de esa gran cantidad de sitios protegidos en el mundo que están haciendo esfuerzos muy importantes de conservación. Cuando decidimos entrar, el país no estaba en lista verde, o sea, el país propiamente, como Costa Rica, no estaba dentro de lo que era la posibilidad de ingresar con sus áreas protegidas a lista verde. Por tanto, el gobierno tuvo que crear un grupo de expertos que analizaran los parámetros y ya con esos parámetros ya cualquier área protegida de Costa Rica podría ingresar. Creo que a nivel de Honduras y de Latinoamérica todas las áreas deberían de estar en estos procesos, porque esto nos obliga a mejorar, a sistematizar todos los procesos que se realizan dentro de las áreas protegidas y dar a conocer el área, sus comunidades, todas las virtudes que el área protegida tiene, aparte de la belleza. Por otro lado, yo pienso que es importante para nosotros invitar a otras administraciones de áreas silvestres protegidas, tanto públicas como privadas, a ingresar a lista verde. En Latinoamérica hay muchas áreas protegidas muy importantes, muy bien manejadas. Entonces, invitarlos a seguir adelante y, por supuesto, si quieren que nosotros les regalemos nuestra experiencia, estamos totalmente anuentes a hacerlo. Y yo les diría que realmente se atrevan, porque es de atreverse, ¿verdad? Es de buscar la forma como empezar a sistematizar. Hay muchas cosas interesantes que se están haciendo a nivel del país, sin embargo, no son conocidas ni siquiera a nivel nacional. Entonces, esta es una ventana que nos abre oportunidades tanto a nivel nacional como internacional. Que el mundo conozca cómo los humanos nos hemos puesto de acuerdo para poder proteger o poder conservar un área protegida y asegurar que los bienes, los servicios ecosistémicos, que las especies mismas, que los corredores biológicos estén siempre de la mejor manera y lo mejor conservados. La lista verde aéreas protegidas y conservadas de la OICN también comprende un espacio en línea que se llama el COMPAS. Es una facilidad que se presta a los sitios y a toda la estructura de la lista verde para almacenar la información de los sitios. La evidencia y los medios de verificación de cumplimiento de los 50 indicadores se almacena en el COMPAS y cada sitio que aplica y que está en proceso de lista verde tiene su propio espacio en el COMPAS. De esta forma, los gestores de los sitios que aplican pueden ir subiendo la información que demuestra que van cumpliendo los diferentes indicadores y que van cumpliendo las etapas establecidas en el proceso. Esto es muy útil también para el grupo de expertos asesores, el grupo Eagle y el revisor externo, que pueden accesar la información, revisarla y comentarla desde cualquier parte del mundo donde haya acceso a la Internet. Soy Alma Santos, soy parte del equipo técnico del Proyecto Aldea Global, con manejadores de lo que es el Parque Nacional Azul Meambar, más conocido como Panacán. Mi nombre es Amaranta Salazar, mi cargo es asistencia a la gerencia y encargada de las certificaciones que lleva la reserva. En cuanto al proceso de la plataforma de COMPAS, es súper interesante porque no es tan diferente como uno pensaría de otras certificaciones a nivel de plataforma digital, pero sin embargo tiene sus propias particularidades. Entonces estamos hablando de entender a qué se refiere cuando hablamos de indicadores verificados, no verificados, el grupo de expertos, el tema de cómo subir los documentos, cuáles son los primeros indicadores que queremos cumplir y de ahí en adelante los otros 45. La plataforma en sí ha mejorado muchísimo. Ahora hay un video de introducción que te explica cómo lo vas a hacer. También tienes el manual. Si he tenido alguna dificultad con respecto a cómo subir información, me han sabido responder. Entonces hay una apertura por el parte del grupo técnico de la plataforma. Hay una apertura a ayudar, a explicar, a entender cuáles son las necesidades que tenemos para poder empezar a subir indicadores y documentos. Hemos estado con bastante acercamiento. Ellos nos han estado capacitando, nos han orientado a cómo ingresar la información. De hecho ya hemos recibido varias capacitaciones. También participamos cuando se estuvo con los indicadores adaptándolos a Honduras. También tuvimos la oportunidad de manifestar nuestras observaciones. Entonces ha sido un trabajo bastante continuo con ellos. Es un proceso que lleva bastante trabajo, pero es algo realizable. Y que también se identifican muchas debilidades que tenemos como comanejadores. Entonces es una iniciativa muy importante y esto le dará un realce a las áreas protegidas y a todo el manejo que como hondureños estamos haciendo para conservar nuestros recursos naturales. Después de haber seguido este proceso de la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la UICENE, pareciera como que es un proceso complejo que es exclusivo para ciertos países o ciertas áreas, dado que podría tener algún alto costo o algo similar. Sin embargo, eso no es así. En nuestra región ya hay países con áreas en proceso de lista verde y hay países cercanos que ya tienen áreas admitidas en la lista verde. Así que no es ajeno a nosotros. Es posible, lo podemos hacer. Es una realidad factible para nuestras áreas protegidas. Cada área sigue su proceso diferente. Está en un contexto diferente. Va a tomarse su tiempo para cumplir las etapas del proceso. Pero lo importante es que es posible. Y acá lo más importante es recordar desde el principio. ¿Por qué aplicamos a la lista verde? ¿Cuál es nuestra estrategia, nuestro objetivo? Y una vez que lo logramos, cumplir ese objetivo o esa estrategia. Adicionalmente al proceso oficial internacional de certificación de la lista verde, contamos con una adaptación en nuestra región de este proceso con el fin de promover el benchmarking y el mejoramiento continuo del manejo de las áreas protegidas y conservadas de la región. A través del programa de Selva Maya y del programa Enlazando el Paisaje Centroamericano, nos encontramos promoviendo una adaptación en este proceso que ustedes han visto de la lista verde. Nos hemos encargado de conformar grupos de expertos similares a los Eagles, que se encargan de realizar evaluaciones y revisiones de las evaluaciones de efectividad de manejo de cada uno de los sitios de estos programas, con el fin de promover y dar recomendaciones a los sitios de cómo pueden mejorar su manejo aún más de lo que les exigen sus herramientas nacionales de efectividad de manejo. Esto respaldado siempre con evidencia y medios de verificación, lo que permite que los sitios se motiven a alcanzar un nivel más alto de manejo y también, eventualmente, aplicaciones al proceso oficial internacional de la lista verde. Espero que con este video se puedan motivar ustedes para informarse más sobre la lista verde y finalmente lograr aplicar con sus áreas protegidas y conservadas. ¡Gracias!